Nunca, 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 nunca jamás te olvidaré, no te olvidaré, siempre en ti pensando estaré, pensando estaré. Nunca, nunca jamás te olvidaré, no te olvidaré, siempre en ti pensando estaré, pensando estaré. Ya se fue y ya todo terminó, en mi mente se quedó, como la recuerdo yo. Ella se fue, ella nunca más volvió Herido a mí me dejó El corazón me partió Nunca, 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 nunca Nunca jamás te olvidaré No te olvidaré Siempre en ti pensando estaré Pensando estaré Nunca jamás te olvidaré No te olvidaré Siempre en ti pensando estaré Pensando estaré Nunca jamás te olvidaré No te olvidaré Siempre en ti pensando estaré Pensar, nunca jamás te olvidaré No te olvidaré Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Yo que por amor, hoy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo también tengo que nacer Son las 11 con 30 minutos Mi culpa tengo yo, de ser mi hija La amo y no la puedo conseguir Si quiero darme mi amor Porque me junto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz A mi mujer que tan me adoro Porque siempre lloro No me puedo de ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón No quiero de ver Porque por amor No quiero de ver Hoy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Pero que es prohibida Porque yo tampoco me nací La mujer que tanto adoro Porque siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón La mujer que tan me adoro Porque siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre Radio La Morenita 88.7.7N Adquiere tu decodificador Para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la bondad de Doña Olga Vamos a continuar Con nuestra programación Aquí en La Morenita Muchas gracias por escuchar La Morenita Tu Mora Tu Mora Tu Mora Tu Mora Todo el daño Que me has hecho Vas a ver tarde o temprano Tu lo tienes que pagar Este mundo es muy parejo Y si ahorita estoy perdiendo Mañana voy a ganar Que mentira Que mentira estás viviendo Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Siempre me vas a llevar Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme pidiendo Que te quiera Quizá parece El tiempo te olvide Son las 11 con 35 minutos ¿Qué mentira estás viviendo? Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Te equivocaste Mañana pagarás Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andar Vas a andar Me pidiendo Que te quiera Quizá parece El tiempo Te olvidé Te olvidé Te olvidé El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento. Hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niña. Pacientemente. No me reproches porque no quiere bañarme. Ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguí en los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame. Y perdóname. Ya que el niño. Ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender. Te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona. O tu indiferencia. Siempre para participar en la educación que hoy tienes. Para enfrentar la vida. Tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas. Dame una mano tierna para apoyarme. Como lo hice yo cuando comenzaste a caminar. Con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero. Acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia. Que yo devolveré gratitud y sonrisas. Con el inmenso amor. Que tengo por ti. Son las 11 con 40 minutos. Que con el paso que me adelanto a dar. Estaré construyendo para ti. Otra ruta de amor. En otro tiempo. Radio La Morenita 88.7 FM. ¿Qué me importa si me ven que estoy llorando? Si al mundo estoy gritando que te quiero. Que sepan que por ti estoy que muero. Y sin consuelo alguno. Y sin consuelo alguno preguntando. ¿Por qué tan solo tú? Tú ya sé mi vida. Que eres tú la dueña de mis pasos.